Para abordar este tema nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el doctor Miguel Arias es abogado ex juez de lo penal aquí en la provincia de la SUAI. Doctor Arias nos gustaría un poco conocer cuáles son las reflexiones que tiene usted sobre esta actual situación que está atravesando la justicia ecuatoriana. El transitorio decidió suspender o dejar en alto poner un paro a la evaluación de los jueces hasta poder designar un consejo de la judicatura definitivo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto habíamos señalado que la corrupción desatada en el país afectó gravemente la institucionalidad y ahora enmendar ese grave daño realmente cuesta y mucho. El pueblo ecuatoriano se pronunció masivamente a través de la consulta popular con la finalidad de que exista un organismo diferente que trate de recuperar esta imagen absolutamente caótica de las instituciones. Y decimos eso porque la la década del correísmo, la década ganada entre comillas, nos ha dejado precisamente un saldo negativo terrible que ahora cuesta mucho enmendarlo. Recuperar la credibilidad de las instituciones, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, recuperar la institucionalidad de la administración de justicia en general, recuperar la credibilidad de la Corte Constitucional que fue prácticamente aliado incondicional del poder político, recuperar la capacidad fiscalizadora de los asambleístas que nos están debiendo y mucho, no se puede solucionar solamente designando un consejo transitorio por más esfuerzos y buena voluntad y valentía que han evidenciado. El trabajo de Julio César Trujillo y los demás miembros de este Consejo de Participación Transitorio debe ser reconocido por la ciudadanía, pero apenas es un comienzo. Yo creo que deberíamos involucrarnos todos los ciudadanos en esta reconstrucción, en esta recuperación de la institucionalidad. Estamos viendo cómo las viejas prácticas de meter la mano en la justicia, de buscar influenciar las decisiones, todavía se mantiene. La disputa que se ha dado al interior de este Consejo Provisional de la Judicatura designado por el Consejo Transitorio, eso no es evidencia. La denuncia pública de Juan Pablo Albán deja ese sabor amargo todavía. La situación del director de Juan Bisuete, justamente quien pidió una licencia, pero fue a propósito de esta denuncia de que él habría tenido cierta intervención en algunos procesos. Claro, son dos situaciones muy concretas que produjo esa ruptura en el interior del Consejo de la Judicatura. La primera, aquella propuesta de Aquiles Rigair, Santisteban, de requerir de los jueces informes sobre determinados procesos. Es decir, volvemos a las mismas prácticas de injerencia en la administración de justicia. Si es que los vocales del Consejo de la Judicatura tienen alguna denuncia sobre algún comportamiento irregular e ilegal de algún juez, pues tienen que investigarlo, pues investiguen, tomen las decisiones y luego hagan lo que tengan que hacer, destituirlo, solicitar un proceso penal por prevaricato, por lo que sea. Pero actuar de este modo, a ver, explícame a mí qué es lo que está pasando con estos juicios, es decir, hey, yo soy el juez de jueces, ¿no? Es romper lo que la Constitución atribuye al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo. Es como decía Juan Pablo Albán en sus múltiples intervenciones, es como el gerente de una empresa, el que se encarga de que los recursos humanos sean óptimos, que reciban capacitación adecuada. De ver que todo marche bien. Exactamente, de comprar los focos, de pagar las deudas, etc. Eso es, administrar. La Constitución de la República señala claramente en el artículo 181 cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Adquirir sistemas de computación nuevos, software que permita, no sé, cada vez un acceso más rápido a la justicia. Conocer y aprobarla por forma presupuestaria de la función judicial. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación. Administrar la carrera y profesionalización judicial, etcétera, etcétera. ¿En dónde está aquí la potestad del Consejo de la Judicatura de intervenir en las decisiones judiciales? Entonces, este fue el primer problema que enfrentó Juan Pablo Albán en el pleno del Consejo de la Judicatura, especialmente con Aquiles Rigail y Santi Esteban. Además, porque Aquiles Rigail propuso, y eso fue lo que se hizo, cambiar a jueces de hoy aquí a San Borondón y de San Borondón a otro lado. Una acción absolutamente abusiva, criterio de Juan Pablo Albán. El segundo caso que produjo la indignación es con respecto al director recién designado del Consejo de la Judicatura, el director, Juan Bisuet, que entre paréntesis fue abogado de Galo Titular. Bien, este señor con su nombramiento en funciones ya presenta un escrito con su firma, es decir, ejerciendo la profesión. Y evidentemente eso produce la indignación de Juan Pablo Albán y de varias personas, porque eso... Siendo ya designado. Por supuesto. Eso es, no sé, una clara intervención en la administración de justicia. Ojo, juez, que este proceso estaba llevando yo como abogado, pero ahora consta que yo soy el director del Consejo de la Judicatura y estás en mis manos. Entonces eso, que no venga a decir que se ha equivocado, que dejó algunos escritos allí y que sus ayudantes le habrán presentado de forma tardía. ¿Qué clase de ayudantes tienen? Perdóneme. Pues estas dos situaciones produjeron una ruptura tan grave que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana no vio con buenos ojos que, habiendo esa disputa interna, sean ellos quienes tengan que evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Digamos, está bien la decisión del transitorio. Absolutamente legítima. Considero yo que por el momento deberíamos esperar a que se designen a los vocales definitivos del Consejo de la Judicatura para que estos tengan la potestad de evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Ahora, la evaluación tiene que darse sobre parámetros diversos en donde deberían participar muchos grupos, ¿no? La academia, los gremios de abogados, la ciudadanía. Porque, ¿de qué manera nosotros pensamos que existe un sistema transparente de administración de justicia? En la medida que existe una diversidad que no esté copado, captado por los mismos de siempre. Cuando se trata de la administración de justicia, se enfrenta a, por lo menos, a dos peligros muy graves. En la balanza izquierda, el poder político y en la balanza derecha, el poder económico. Y son esos dos poderes, a la final, que terminan rompiendo en la mitad a quién. A quién tiene la potestad de administrar justicia. O se inclina a la derecha o se inclina a la izquierda. Pero antes de avanzar a la evaluación misma ya de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, primero vamos a elegir a los miembros del Consejo de la Judicatura definitivos. Ahora, tal y como están concebidos los procesos a través del transitorio para designar a quienes ya van a conformar el Consejo de la Judicatura transitorio, también hay muchas dudas. Si el transitorio realmente tiene la potestad de hacerlo, quién lo debería hacer y cuáles son los parámetros a considerar. Bueno, yo no tendría dudas con respecto a la potestad del Consejo de la Judicatura, perdón, del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, porque la decisión, la voluntad soberana del pueblo es una decisión supraconstitucional. Es decir, no podemos nosotros juzgar ni darle límites en base a un ordenamiento jurídico determinado. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que la Constitución no permite designar, no, no se trata de eso. Porque hay un poder más grande, el poder del pueblo, el poder soberano del pueblo, que le dijo, vea, señor, ustedes tomen la misión de reinstitucionalizar el caos que se ha generado después de los diez años del correísmo. Y es lo que están haciendo, dando respuestas al pueblo soberano, que es quien los eligió. Entonces, a mi criterio, no existe actitud ilegítima de ellos. Lo que sí existen son precisamente estos problemas grandes que se generan, porque no podemos nosotros echar la culpa de este momento. Por ejemplo, Juan Pablo Albán, que según he escuchado de algunos, de algunos agoreros, que abandona el barco, que no enfrenta, que no lucha, que huye cuando más se lo necesita. No. O sea, yo creo que, yo creo que cada ser humano también tiene sus límites cuando se, cuando se ve limitado. A ver, hay dos personas contra tres, ¿qué va a conseguir? Absolutamente nada. Bueno, además él ha dicho que ha tenido compromisos académicos para la realización de un doctorado fuera del país y que esa es una de las razones por las cuales él se retira. Desde luego, aparte de eso, evidentemente, cuando se le designó, él pidió licencia en la universidad en donde está realizando su doctorado, precisamente para apoyar esta transición. Pero considero yo que ahora tenemos que estar muy despiertos, la academia, los gremios de abogados, los abogados en general, la ciudadanía en especial, a fin de que las personas que vayan a ocupar el Consejo de la Judicatura sean personas con una trascendencia limpia, con una trascendencia que legitime, ¿no es cierto? No queremos seres acetas, seres que no han tenido de alguna forma errores en su vida, no. Nadie va a existir así. No queremos ángeles, ¿verdad? Sino seres humanos que de alguna manera, a ver, independientemente de su ideología, de su posición política, de su posición económica, estén dispuestos a jugarse. Es decir, a evaluar a los jueces como debe hacerse, pero con transparencia. Que esa evaluación sea absolutamente pública. ¿Por qué no se me ocurre, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura dice que va a evaluar a los jueces de la ciudad de Cuenca? Comenzamos con los jueces penales, perfecto. Designa un jurado con abogados, con profesores, con personas muy connotadas y les pone en un teatro público, se me ocurre, la Casa de la Cultura o el Teatro Sucre de la Corte de Justicia o cualquier otro espacio. Y ahí, frente al público, que se les realice preguntas básicas. Entonces la ciudadanía va a saber si quien está con la Administración de Justicia en sus manos tiene o no tiene la potestad, la capacidad, la idoneidad para administrar justicia. Algo tan simple como eso. Los abogados han solicitado, por ejemplo, que se reforme la estructura procesal. Hablábamos hace minutitos con el doctor Morales y él decía que en realidad no es necesaria una reforma de esta naturaleza, que más bien lo que debería preocuparnos es quiénes eligen y a qué personas estamos eligiendo. Yo creo más bien que cuando se aprobó la Constitución de 2008, que evidentemente es un instrumento jurídico maravilloso, se buscaba eliminar, ¿no es cierto?, el camino para hacer efectivos los derechos. A ver, cada ser humano ecuatoriano que habite en el país, sea nacional o extranjero, tiene derechos, pero también obligaciones. La tendencia es a que el Estado haga efectivos de esos derechos a través de las garantías. Por ello es que las acciones de protección fueron creadas en la Constitución como un mecanismo de tutela judicial efectiva, eficaz, a través de un sistema sencillo, rápido y eficaz. Pero ocurre que ahora las acciones de protección ya no duran lo que dice la norma constitucional y el área de garantías jurisdiccionales dos días, tres días máximo. Se demoran cuatro, cinco, seis, ocho meses para tomar una decisión. No pueden tramparse en situaciones, en estos enredos procesales. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a litigar, evidentemente, como dice el pueblo muy sabiamente, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿cuántas personas se cansan de litigar? Cinco años, diez años, por un sistema procesal absurdo. Entonces, yo no creo que se tenga que cambiar el sistema procesal. El sistema procesal que se ha implementado es el de la oralidad, ¿no es cierto? Y eso garantiza, por un lado, transparencia. Porque las personas acuden a las audiencias y se da cuenta qué clase de abogado contrató. Entonces, ya no puede esconderse, escudarse en los papeles de escritos o en los enredos que hacía detrás del escritorio. Ya no. Se muestra. Y la gente sabe quién es un buen abogado y quién no es un buen abogado litigante. ¿No? Entonces, la oralidad también le pone en evidencia al juez si fundamenta, si motiva su decisión, si resuelve las controversias inmediatamente o no. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Entonces, yo no creo que se tenga que cambiar el sistema procesal. El sistema procesal es oral, público y contradictorio. Una litigación adversarial que hace precisamente la disputa de la manera más rápida, más eficaz. Pero, ojo, ahí viene el problema grave. No es necesario cambiar el sistema procesal, sino cambiar el chip de los jueces, cambiar el chip de los abogados, cambiar el chip de los ciudadanos. Bueno, además es una cuestión de ética también. Exactamente. Exactamente. O sea, no es solo una cuestión de conocimientos, no es solo una cuestión de habilidades, es además una cuestión ética. Es toda una estructura. Por ejemplo, a ver, alguien tiene dos hijos y obviamente debe pagar las pensiones alimenticias. Pero ¿qué hace? Contrata a un abogado y dice haga todo lo imposible porque yo no quiero pagar, ¿no? Diga que no tengo bienes o esconde los bienes, transfira los bienes a otras personas. En fin, ¿para qué? Para erudir sus responsabilidades. Alguien tiene una deuda, una letra de cambio por dos mil dólares. Lo ético sería, vea, no sea malo, abogado, ayúdeme para buscar un plan de pago, una negociación. De acuerdo a mi situación financiera, económica. Antes podía pagar, pero he perdido mi trabajo. Es una situación humana. No puedo pagar. Pero, por favor, podría buscar la forma de que, no sé, cada mes de aporte pague algo. Pero hay personas que más bien se empeñan en tratar de desconocer sus obligaciones. No le debo. Esa no es mi firma. Nunca le he prestado dinero. Entonces son posturas que evidentemente hacen de esta, de este sistema procesal, un enredo en el que no se busca. Cuestiones éticas. Otra denuncia que hizo Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura, bueno, acaba ya de renunciar en esta semana y que realmente también preocupa, es, él de alguna manera afirma que en el edificio del Consejo de la Judicatura hay equipos de escucha, que al parecer hay micrófonos en los ascensores, hay otras formas de vigilar a los jueces. Muchos, muchos sistemas de vigilancia, muchísimos. Esos serían, diríamos, los ocultos y los casi secretos. Pero los mecanismos de coerción, los mecanismos de control y de vigilancia que ha implementado el Consejo de la Judicatura a través de personas que acuden a las audiencias, funcionarios designados por el Consejo de la Judicatura y por el Ministerio del Interior, que están allí haciendo presión a los jueces. Verás que anoche se dio un operativo, digamos, de Morochoquígua, se me ocurre, y han detenido a 20 personas. Pero las 20 personas detenidas son realmente miembros de la organización. Las 20 personas forman parte de la organización delincuencial que pone en zozobra la tranquilidad y la paz social de la ciudad de Cuenca. Entonces, eso es lo que el juez debe resolver. Pero si está un delegado del Ministro del Interior y dice, no me harás caer el operativo que hicimos anoche. Y si está el policía anotando y viendo el mínimo detalle, entonces, ¿cómo va a operar el juez? Si es que se vulneraron los derechos fundamentales de las 20 personas detenidas. Un juez tendrá la independencia suficiente para decir, está bien el operativo que ustedes hicieron en procura de erradicar la delincuencia en la ciudad de Cuenca. Pero lo que no está bien es que ustedes vulneren los derechos fundamentales. Se me ocurre, solamente a manera de anécdota, en alguna ocasión esperaba una audiencia y, mientras tanto, se desarrollaba una audiencia en flagrancia. Y el juez le decía al policía, usted violó la Constitución. Usted le detuvo a este señor de manera ilegal, ilegítima. Por tanto, usted es responsable de la violación de esos derechos fundamentales de este ciudadano porque no había motivo alguno para que usted, le detenga. Y, por tanto, la detención es ilegal e ilegítima. Entonces, yo me alegraba. Digo, vaya, al fin un juez que tutela derechos fundamentales. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, eso he dicho que usted ha vulnerado los derechos. Señor fiscal, usted tiene la potencia para realizar la instrucción fiscal. Inicie el proceso. Si se violaron los derechos fundamentales, si él mismo lo dice, ¿cómo es que va a iniciar un proceso en contra de una persona que fue detenida de manera ilegal? Pero lo que nos preguntamos es si este tipo de hechos, este tipo de intervenciones, por ejemplo, se me ocurría en el ejemplo que usted mismo puso de alguna intervención del Ministerio del Interior, ¿de alguna manera justificaría que se den estos sistemas de vigilancia y de escucha? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso no hace más que vulnerar los derechos de los seres humanos, sean o no sean jueces. ¿Qué pasaría si usted descubre que aquí, en la emisora, le ponen cámaras en el baño o en los corredores, micrófonos, para saber con quién conversa, de qué habla? Eso es una persecución terrible. Si no tiene confianza en un ser humano, sencillamente no tiene confianza, pero no tiene usted que hacer una especie de cacería para ver en qué cae. O sea, micrófonos, cámaras ocultas, ese es un sistema pernicioso precisamente para afianzar más el poder. Y a través de eso se dan precisamente los chantajes y las distorsiones. Porque yo tengo un video en donde vos estás haciendo tal cosa. Tengo una grabación en donde vos estás diciendo esto. Así que, o resuelves como te pido, o hago público el video y la grabación. ¿Qué tal? Entonces, a eso nos enfrentamos. Actos de corrupción. Control de ninguna manera. Como decía, el poder político y el poder económico son los que a la final terminan rompiendo a la justicia. Y lo que debemos hacer es apuntalar a ese juez para que tenga la suficiente interés, la independencia, la probidad para resolver aún en contra de la tendencia pública. Me preguntaría yo, ¿qué pasaría si detienen a un violador que ha realizado violaciones múltiples? 10, 20 víctimas. Pero al momento de la detención se violaron los derechos humanos de este señor. Y el juez le dice, sí, por haberse violado el procedimiento constitucional, señor, usted está en libertad. Le linchan al juez. Le linchan al juez. Por eso es que nosotros nos preguntamos por qué los sistemas de justicia en Estados Unidos, aparentemente que son los más eficientes, sin embargo, los jueces son lo suficientemente grandes como tales para frenar al poder político como tal. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Donald Trump, que quería imponer algunas restricciones con respecto a la migración. Y sin embargo, un juez le dijo, a ver, un ratito, señor, usted está entrando en otro campo. ¿Verdad? Eso es precisamente cuando el juez se empodera, cuando toma el ejemplo del juez Marshall, que en el siglo XIX, él ya abrió una línea de administración de justicia apegada estrictamente a la Constitución. El poder político ocupa su sentido. Justamente entramos en este debate, en esta exigencia tan necesaria de que la justicia debe ser absolutamente independiente de todo el resto de poderes del Estado. Y justamente ahora que se designen a los funcionarios de quienes conformarán el Consejo Definitivo de la Judicatura, se procederá entonces a la evaluación de los jueces de la Corte Nacional. ¿Esta evaluación garantiza de alguna manera esta independencia? O más bien, si entramos en un proceso de evaluación, entramos también en unos nuevos conflictos ahí de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Es realmente es de doble vía, ¿no? Por un lado, la ciudadanía con buenos ojos que se haga una evaluación, pero además esa es una obligación. Es una exigencia, ¿no? Que se evalúe a los jueces. A ver, yo contacto a una persona para que trabaje conmigo y yo he de realizar un ejercicio básico de evaluación. Hemos avanzado, estamos progresando. Ayudas o no ayudas, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno tu apoyo, tu trabajo? En todos los ámbitos, en todas las empresas, en todas las instituciones. Pero desde el punto de vista estrictamente del lado humano, precisamente por esta falta de independencia, por esta evidente manipulación política que existe, porque ya existen detrás las listas de personas que quieren ocupar los cargos, ¿verdad? Entonces, la situación humana es muy grave. La semana pasada estuve en la ciudad de Quito y pude conversar con dos, tres jueces de la Corte Nacional, que son amigos nada más en el plano de la amistad. Y ellos están muy, 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 muy preocupados por la evaluación. Están estresados, están nerviosos, no se concentran en la administración de justicia porque están pensando en la evaluación, cómo se hará, viene, no viene. Si todavía hay mucha incertidumbre de cómo se va a llevar a cabo esta evaluación. Exactamente. Si es del origen, no tengo problema. Yo no tengo ningún vestigio que me acte con el correísmo. Pero ¿y los otros? Si es por el despacho de las causas, es el tratado de despachar. Pero veamos, la calidad de las resoluciones. Antes, cuando había la Corte Suprema de Justicia... ¿La Corte Suprema de Justicia puede evaluar la calidad de las resoluciones? No podría evaluar la calidad de las resoluciones, pero yo pienso que debería establecer algunos ítems, ¿no es cierto?, con la academia, con los gremios de abogados. Es decir, a ver, analicemos esta resolución. ¿Les parece adecuada o no les parece adecuada? Sí. Si no solamente menciona, por ejemplo, artículos de la Constitución o de los convenios de tratados internacionales de derechos humanos, sino cuando son realmente pertinentes, ¿por qué invoco este artículo? ¿Y cómo lo desarrollo? ¿Y cómo resuelvo? Es lo que se debe considerar. Porque ahora se pretende que una fundamentación constitucional, una motivación de la sentencia, es citar prácticamente toda la Constitución y todos los convenios de tratados internacionales, y con eso creen que está hecho. Y al final dicen, y en consecuencia se declara la culpabilidad, lo cual es terrible. O sea, hay que poner contrapesos. Y uno de los contrapesos precisamente está en la vigilancia permanente, pero también una transparencia, saber cuáles son las reglas del juego, cuáles son las condiciones. A mí no me van a juzgar porque he sido correísta, a mí no me van a juzgar porque he sido social cristiano, a mí no me van a juzgar porque he tenido alguna relación con el pre o con el roldocismo, con lo que sea. Perdónenme, no hay seres absolutamente puros. Todos tenemos una postura ideológica, pero... ¿Y más es un derecho del ciudadano? Por supuesto, por supuesto. ¿El cerro no afina a algún movimiento o partido político? Sí, es un desarrollo integral, ¿no es cierto? Es un derecho humano. A ver, a mí se me van a poner contra la pared cuando no despacho las causas, ¿verdad? Cuando las decisiones son absolutamente contradictorias. Una vez digo blanco y mañana en las mismas situaciones digo que es negro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No, ¿verdad? Me van a mí a poner contra la pared cuando no tutelo los derechos fundamentales de manera directa e inmediata y cuando, por ejemplo, con las acciones de protección las mantengo dilatadas sin soluciones inmediatas. Entonces, esos son los contrapesos que la ciudadanía debe aportar. ¿Cómo debería evaluarse entonces a los jueces a criterio suyo? Usted fue juez, ha sido juez aquí en la provincia de la SUAE. ¿Cómo debería proceder esta evaluación? Yo pienso que la evaluación obviamente debe pasar por el conocimiento jurídico. Si obviamente hablamos de un juez, un profesional, tiene que evidenciar que conoce el derecho. Pero conocer el derecho no es solamente el artículo, la norma, sino conocer todo el ámbito, ¿no? La constitución, los derechos fundamentales, también los convenios y estados internacionales sobre un tema determinado. Cuando hablamos de corrupción, por ejemplo, el juez debería saber también la corrupción de Palermo que propone, ¿no es cierto? Cómo combatir la organización delincuencial, el crimen organizado transnacional, qué protocolos existen. Debe saber un juez, ¿no es cierto? Conocimiento primero. Pero este conocimiento obviamente puede ser solo una, una de las fases, un ítem, diríamos, ¿cierto? Pero lo otro es, ¿en qué grado este juez tiene un compromiso con la sociedad? Un compromiso en la tutela de los derechos del ciudadano. O lo que decíamos hace un momento, es un derecho tener su ideología, sus afinidades, o participar en un movimiento o partido político. Y, pero esto, ¿en qué medida está influyendo en las decisiones que toma, ya en los procesos que acoge? Exactamente. Hay un jurista español, perfecto Andrés Ibáñez. Él señala que el solo ejercicio, solo ejercicio del poder punitivo del Estado, y es un acto de violencia. ¿Y qué requiere? Requiere de un juez imparcial e independiente para que pueda poner el freno al abuso del poder, y que esos derechos, tanto de la víctima, cuanto del procesado, sean tutelados de manera debida, a través de un debido proceso. Aquí no estamos frente a la imposición de venganzas, no estamos frente a situaciones de interés económico, político, no. Si no estamos frente a seres humanos que tienen derechos y requieren, de la manera más inmediata y más eficaz, respuesta a esas pretensiones. Y cuando un juez es capaz de hacer eso, de tener la sensibilidad para dar respuestas, y no encarcelar cuando protestan, por ejemplo. No ponerse al lado del abusador cuando mujeres y niños son arrastrados, vulnerando toda su dignidad humana, y todavía, más aún, no sé, soportar, tolerar y suelazarse con el enjuiciamiento penal de toda la comunidad cuando protesta. ¿Qué clase de juez es este? Este debe ir a patadas a la calle. Entonces, que se ponga ahí un juez, que sea sensible con las demandas de la colectividad, la naturaleza, el agua, el espacio público, los derechos de las personas con discapacidades o con habilidades especiales. Entonces, esos jueces, esos jueces se pongan del lado de las víctimas, esos jueces que sepan también tener la sensibilidad de proteger a las mujeres cuando son vulneradas, violentadas permanentemente, pero que también saben proteger los derechos de los procesados. No que de primera mano apenas le presenta una denuncia por violación, entonces el juez ya se olvida de que el procesado también tiene derechos. Equilibrio. Entonces, esos parámetros evidentemente deben ser puestos en una evaluación para que quien tenga esa sensibilidad y ese conocimiento y esa probidad siga administrando la noble tarea de hacer justicia. Bien, queremos agradecer al doctor Miguel Arias, quien nos ha acompañado en esta mañana y sobre todo ha contribuido con sus opiniones y reflexiones en torno a la necesidad de tener una justicia realmente independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!